Cuculo, culo, que mene, mene que algo más puto El grande circo infierno Le llena la vida Enchala, y que será, será Que manchito a patir, que buice lemo On fait sin salir, on fait sin amarir C'est Inchala, y que será, será Que manchito a patir, maintenant je dois sofrir Si, si, se assobri, a aceste la vie And we not stop the play, and we not stop the fight Every day, every night Inchala, y que será, será Inchalá, y que será, será Alema pensamos de mamá Polo a ver por las voces Lobo en la lengua, la fome Solo acorará saber Por esa esperanza Inchalá, y que será, será Inchalá, y que será, será Rien de Pablo, todo mundo va a verla Partir ou morir, moi je ne vais pas choisir De retenir la vie, ou la guerre c'est finir And we not stop to play And we not stop to fight Every day and every night Inchalá, y que será, será Inchalá, y que será, será Alema pensamos de mamá Polo a ver por las voces Lobo en la lengua, la fome Solo acorará saber Ores, siempre, hasta pre Ores, siempre, hasta pre Alema pensamos de mamá Polo a ver por las voces Inchalá, y que será, será Inchalá, y que será, será Inchalá, y que será, será Inchalá, y que será Ha, 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 ha.